Se dice que la duquesa de Cornualles mantuvo a su esposo, el príncipe de Gales, encaminado en medio de la renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a sus deberes reales. Un informante afirmó que Megxit era realmente difícil para el heredero al trono. La fuente le dijo al Telegraph, no es una exageración decir que ella ha sido su pilar durante esta crisis. Ella ha sido la que lo ha mantenido encaminado. Fue muy difícil para él. El duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus deberes reales en marzo de 2020. Ahora están comenzando una nueva vida en California. La pareja atacó a la familia real en su entrevista con Oprah Winfrey en marzo. Harry y Meghan hicieron una serie de afirmaciones sobre la realeza, incluidas acusaciones de racismo. El duque también puso al descubierto su ruptura con su padre, diciendo que se sintió defraudado por Charles. Harry dijo, hay mucho que trabajar allí. Me siento realmente decepcionado porque ha pasado por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto. Al mismo tiempo, siempre lo amaré, pero ha sucedido mucho dolor. Seguiré haciendo que sea una de mis prioridades tratar de sanar esa relación, pero ellos solo saben lo que saben. También afirmó que Charles estaba atrapado en su papel real. Pero los miembros de la realeza dejaron en claro que no estaban de acuerdo con todas las versiones de los hechos de Sussex. Un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham dijo que los recuerdos pueden variar. Harry continuó haciendo más comentarios controvertidos sobre su familia en las siguientes semanas. Pareció sugerir que Carlos, la reina y el difunto príncipe Felipe habían fracasado como padres durante una entrevista en el podcast Armchair Expert en Mayo. Es probable que la realeza se esté preparando para nuevas revelaciones cuando Harry public sus memorias el próximo año.